Y aquí se supone que es para mejorar, claro. Cuando Jordi te da, queremos. Pues digo, qué jodido yo. Vea a Jordi, qué jodida. Julián Yanchi, creo que soy la persona que mejor pronuncia tu apellido aquí. Será porque eres de Bilbao, Yanchi, Yanchi, con la gente de la famosa. Yanchi, Yanchi, ¿cómo va esta aventura? Bueno, va, que no es poco. Ya, porque, claro, yo arranqué con unos conocimientos culinarios bastante escasos. Que para ser vasco esto es denunciable. Bueno, para, soy de gastronomía, pero en el plato puesto. Ya. Otra cosa es no elaborar las comidas. De buen comer. Exacto, mi madre es una buena cocinera, siempre he rodado a buenos cocineros, y yo siempre a mesa puesta y como Dios. Vale, pero tú estás acostumbrado a un formato muy duro, que es el Conquís. Esto también, ¿no? Hombre, lo que pasa es que en el Conquís estoy en el otro lado, estoy en el lado de los jueces. Eso, bueno, para mí es más fácil. Ahora estoy, bueno, ahora estoy sintiendo un poco lo que sienten los concursantes cuando me tienen enfrente, ¿no? Ya, 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 ya. Que soy bastante... ¿Y cómo es eso de estar al otro lado, de repente? ¿Quieres al que le juzgan, al que le opinan? Sí, no, bien, pues yo creo que al final todo el mundo debería saber estar en los sitios. Los roles son diferentes. Cuando presentas y te das caña, pues bueno, te presentas y das caña. Y cuando estás en este lado, tienes que recibir la caña. Entonces, bueno, pues tienes que acatar y tienes que asumir. Porque siempre hay la posibilidad de preguntar, de rebatir, de protestar si quieres. Y bueno, mientras lo hagas desde el respeto y desde el cariño, pues no pasa absolutamente nada. Yo, de momento, estoy aguantando. Sé dar caña, pero también sé encajar. Y aquí se supone que es para mejorar, claro. Cuando Jordi te da, ¿qué hacemos? Pues digo, qué jodido. Vea, Jordi, qué jodido. Es que me hace mucha gracia porque, claro, nos tratan como si fuéramos cocineros, yo qué sé, de cuarto de escuela de cocina y hace cinco semanas yo no sabía que era runner, que era abatidor. O sea, un montón de cosas. Es verificar, es vacío, la baja temperatura. Y luego las elaboraciones, porque a mí me dejas cocinar mis cuatro platos, cinco, seis, o los que yo sepa, en cocinado libre. De hecho, el primer cocinado fue así y gané con mi merluz en salsa verde. Bueno, hay cosas que sé hacer, evidentemente. Pero claro, aquí las pruebas no van de eso. Y de repente estoy utilizando ingredientes que ni conocía que existían. Algunos me suenan de algo y, sobre todo, que es que no sé cocinar con esas cosas. Pero, a veces, bueno, pues eso es lo bueno, ¿no? Que al final te aprietan y tienes que aprender rápido. Entonces, eso es lo que estamos aquí intentando aprender. Aquí lo tenéis, al conquistador de cazuelas. Conquistador de bien del mundo y del caribe. Si de las cazuelas no tengo más jodido. De las cazuelas que te diría yo que sí, que los vascos podemos con esto y con más. Julián Yanchi, triunfando en MasterChef. Volvemos a las cocinas centrales. ¡Vamos ahí! ¡A tope!